Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. Le he dedicado varios videos a este personaje, directa e indirectamente. Uno de ellos fue ¿Qué pasó con Onaga? Un video donde expliqué el destino que tuvo tanto el Rey Dragón como el supuesto elegido de los dioses antiguos, en la línea de tiempo Netherrealm. Por supuesto, sin tomar en cuenta la supuesta trama que tuvo Goro con el Rex Dragon y Onaga, básicamente esa historia que no llegó a los cómics. Sin embargo, creo que para la información que teníamos en ese momento era una muy buena teoría. Y el otro video, un poco más reciente, fue donde defendí un poco su honor. El título fue El Hate a Shujinko es Injusto. Te recomiendo ver esos videos luego de este. Aquí vamos a hacer un resumen general del personaje y sus mejores datos. No podía faltar en la serie de videos de curiosidades. Sin nada más que decir, empecemos. El origen del nombre de este personaje parece ir acorde con el rol que tomó en su debut para Mortal Kombat Deception, ya que Shujinko significa protagonista en japonés. Por si aún no nos quedaba claro quién era el protagonista de esta entrega. Tanta fe tenía Ed Boon y su equipo puesto en este personaje, que el mismísimo Ed Boon se refirió a Shujinko como un Liu Kang de próxima generación. La verdad es que no pudieron estar más equivocados viendo el hate que recibió el personaje. Shujinko fue inspirado en el maestro Pai Mei, el cual aparecería en el segundo volumen de la mítica película de Tarantino, Kill Bill. Como maestro del inclemente Beatrix Kido. A diferencia de Pai Mei, Shujinko no parece ser tan despiadado, ni mucho menos te arrancará un ojo por insultarle. Su traje alternativo, sin embargo, fue inspirado en la película china de artes marciales Maestro de la Guillotina Voladora. Solo con leer ese título me da una idea de lo que me voy a encontrar. Shujinko fue un Lin Kuei a tiempo parcial, ya que se nos revela durante el modo Conquest para Mortal Kombat Deception que se unió al clan cuando era joven, incluso llegando a realizar ciertas misiones para el temido clan. No obstante, jamás estuvo de acuerdo con sus pensamientos y el motivo principal que le motivó a construir ese peculiar vínculo con los asesinos chinos, fue obtener el conocimiento en el combate de los antepasados de Bi Han y Kuai Liang. Según John Bogle, fue el abuelo o algún antepasado de los hermanos de hielo quien enseñó las habilidades de congelación. La Academia Gucci le otorgó un sobrenome Shujinko, el cual era Old Dragon Bird, cuya traducción es Barba de Dragón Viejo, haciendo alusión a la que tenía el personaje y su similitud con la de un dragón chino. Hasta en una academia prestigiosa como la Shaolin existe el bullying. En Mortal Kombat Deception, además de ser buscador de Kamidogus, es el narrador de todos los endings de los personajes, con la insección del final de Raiden, el cual es narrado por él mismo. So that I would be able to defend myself during the quest to find the Kamidogu, Onaga had given me the power to absorb the fighting ability of any warrior I encountered, but his gift would prove to be his undoing. The warriors in Outworld were in disarray, heroes were not focused on the true threat of Onaga, and villains were unaware that they were bringing about their own destruction by serving him. I united them, and in one moment, absorbed their combined fighting power. I shattered each of the Kamidogu, the source of his invulnerability. This weakened Onaga, and I attacked him without mercy. His mortal form was no match for a combatant infused with the powers of so many warriors. The Dragon King was finally defeated. The realms will remain as they have since the beginning. Shujinko regresaría para Mortal Kombat Armageddon en forma de un breve cameo en el modo Conquest, donde este se encuentra como prisionero en una celda en la fortaleza de Shao Kahn. Shujinko, posteriormente, es liberado por Teiben, y aprovechando el descuido de él, simplemente escapó de allí. A raíz de esto, no sabemos más sobre este personaje, pues sería de los pocos que no participaría en la intro en la batalla del Armageddon. Shujinko es un personaje que de forma relativa llega a tener una historia compleja, pasando no solo por un drástico cambio físico, sino también en su personalidad y manera de entender el mundo. En un principio, se nos presentó a Shujinko como un niño soñador que fantaseaba con enfrentar a Shang Tsung. Tanta fue su obsesión que viajó por los distintos reinos estudiando y adquiriendo más y más conocimiento de sus formas de combate. Por desgracia, fue un blanco fácil para el que quizás sería el engaño más grande ocurrido en todo el universo de Mortal Kombat. Y es aquí cuando entra en escena Damashi, el cual se le presentó a Shujinko cuando este era adolescente y le encomendó buscar los Kamidogus de los reinos, algo a lo que este guerrero dedicó su vida a un engaño. Si alguna vez te sientes triste, recuerda a Shujinko. Obviamente Shujinko se dio cuenta de que lo habían engañado una vez vio al Rey Dragón parado junto a los Kamidogus. Ahí fue cuando decidió remediar este error, y vaya que lo logró, ya que con ayuda de los Kamidogus derrotó al Rey Dragón. Sin embargo, él mismo admitiría que jamás podría perdonarse a sí mismo por haber liberado a Onaga al dejarse manipular por él. Shujinko se dejaría ver por primera vez en la nueva línea de tiempo en un cameo durante el ending de Cassie Cage, la cual le confunde con Shang Tsung y le mete la paliza de su vida. La impresionante victoria de Cassie Cage sobre Shinnok hizo que Raiden le encargara una tarea importante, perseguir a un ladrón de almas. No hacía falta que le dijeran que el sospechoso podría ser Shang Tsung resucitado. Cassie se enfrentó al anciano Marchito, al que había seguido desde el lugar de su último asalto conocido. Este luchó desesperadamente, pero acabó derrotado. El guerrero también aparecería en los cómics previos al lanzamiento de Mortal Kombat X haciendo algunos cameos. De esta aparición hice todo un video en el cual explico mi teoría de qué pasó con él y Onaga en esta línea de tiempo. Te dejo el video en una etiqueta para que le eches un vistazo. Algo que también podríamos mencionar es que de haber tenido a Shujinko la misma suerte en la línea de tiempo pasada, es decir, ser manipulado por Tamashi, a.k.a. Onaga, para recolectar todos los Kamidogus, me parece muy malo que Raiden, aun cuando tuvo las visiones del Rey Dragón, este no le haya avisado a Shujinko para que no pierda su vida en esa falsa misión. Es decir, igual podría decir lo mismo del Raiden de la generación pasada, que no se tomó la molestia de preguntarle al menos quién era el dios antiguo que le había encomendado la misión, pero en esta línea de tiempo realmente no tiene perdón. El equipo de desarrollo parece que no se le olvidó del todo el Liu Kang de próxima generación, ya que el nombre de Shujinko es mencionado durante un diálogo previo al combate entre Liu Kang y Kung Lao, donde Kung Lao le asegura a su compañero Shaolin que le enseñó técnicas que ni el mismísimo Liu Kang conocería. En otro de los diálogos ocurridos entre Raiden y Kung Lao, se hace un guiño al engaño que sufrió Shujinko a manos de Damacy, el cual ahora quiere engañar a Kung Lao. Realmente no soporto a Kung Lao a veces, ¿cómo le puede creer a una bola de luz y no a su maestro Raiden? Estoy en una misión por Damacy. Una curiosidad con respecto al modo Conquest, si Shujinko va a la cueva en donde se encuentra el primer Kamidogu, antes de que le pregunten cuál es la contraseña del lugar, Shujinko pensará que pueden ser cinco opciones, Dusty, Frosty, Password, Gossky o Lin Kuei. Sin embargo, en el momento de la verdad, el guerrero simplemente responde, no tengo idea. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, los invito a pasar este video a ese amigo que hice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video, chau, chau.